Hola que tal, bienvenidos a la era de la cerveza Estamos hoy para ver, hablar sobre todo de una cerveza que me la han pedido varias veces por comentarios me pedían que por favor probara la Superbock en un capítulo del canal Aquí tenemos la Superbock, muchísima gente lo habrá visto, muchísima gente asocia el logo de la cerveza con otros logos comerciales como el de los cigarrillos Lucky Strike por ejemplo no sé si tengo la oportunidad, lo coloco por aquí para que vean es un logo muy parecido y que la verdad es muy llamativo La cerveza Superbock, en la etiqueta nos coloca Cerveza Abadía, producto de Portugal Arriba en la etiqueta, esta de casualidad viene con una edición especial de los 90 años de Superbock Cerveza de receta artesanal Perfecto, lo que nos coloca la etiqueta Esta cerveza es ganadora de 36 medallas de oro consecutivas en un prestigiado concurso llamado Modern Selection La cerveza de verdad la he tomado varias veces, está muy rica, ya vamos a ver su apariencia y todo eso que es algo muy curioso de esta cerveza y luego es reconocida por su altísima calidad internacionalmente Además la cerveza Lager tradicional cuenta con gama de productos de distintos sabores Aparte de la Superbock que tenemos aquí ahora mismo Tenemos la Superbock original, la Superbock green, cerveza con limón Tienen la Superbock clásica, esto lo estoy leyendo aquí en una página que la verdad es que no sabía Tenemos la Superbock original, que no es el caso de esta Tenemos la Superbock green, que tampoco es el caso de esta, es una cerveza con limón Tienen la Superbock clásica, que es de gratuación alcohólica de 5,8 Que tampoco es el caso de esta cerveza, tenemos la Superbock cerveza negra La de abadía, que es el caso de esta, que es cerveza de trigo con fermentación prolongada Tenemos la Superbock sin alcohol y la sin alcohol pero oscura Luego tenemos la selección de 1927 y ya está En este caso nos encontramos con una cerveza Lager de unos aproximados 6,4 grados de alcohol Está bastante altita, la fermentación Lager como pudimos ver Y quiero ver en vaso como se ve porque suelen ser cervezas de colores no tan turbios Aunque imagino que tienen la Stout, deberá ser un poquito más oscura Vamos a colocarla en el vaso, la verdad es que no sabía que tenían tantos tipos Yo creo que he probado una o dos nada más ahora que veo La de abadía tenemos en este caso y es la que vamos a probar Pues ya lo tenemos aquí Y la verdad es que está muy rica, lástima que ahora mismo, no sé si se logre escuchar Pero hace pocos segundos escuchaban Todas las burbujas como sonaban y estaba muy muy bien ese sonido, me gusta muchísimo Aunque es sinónimo de que la espuma comienza a desaparecerse Comienza a crucir y comienza a desaparecerse El color, un color como cobre, si como anaranjado un poco turbio, un poco fuerte Aunque puedo ver a través de la cerveza perfectamente Se ve perfectamente a través de la cerveza El olor que nos emite es muy rico, es de cervecita así amarga El olor recuerda un poco a la cerveza Judas A una cerveza como la Voldam Ese es el olor que me transmite la cerveza, la verdad A ver, vamos a probarla para ver que tal está Vale, pensé, por un momento pensé que iba a ser amarga La verdad es que no, le dio toda la vuelta al sabor Es una cerveza muy dulce, muy maltosa Sabor, sí, está rico Me esperaba, como les comenté, me esperaba una cerveza un poquitito más amarga por su olor A juzgar por el olor, es una cerveza amarga Y luego a juzgar por el sabor, es una cerveza dulce y suave La verdad entra muy bien Tiene un cuerpo medio No es tan profunda Pero está rica Es una cerveza un tanto dulce Que deja pasar muy bien Aunque la Green Bergen tiene mucho más cuerpo Esta es un cuerpo más medio Si la ven en algún supermercado O quieren que pruebe alguna de las otras de la Superbox Que seguramente me llama muchísimo la atención La quiero sacar en el canal Recomiéndeme acá abajo cuál es una de las más ricas de la Superbox Nada, déjenme acá abajo en los comentarios Si la han probado alguna vez Cuál la han probado Y qué les parecería si probamos otra más Muchísimas gracias por darle like Por apoyar todos los videos También este Muchísimas gracias por suscribirse a nuestro canal Recuerden que pueden ir a nuestras redes sociales Que están en Twitter, Facebook e Instagram Comenten por aquí si ya les gusta la nueva intro Que hemos hecho Y la canción como va cambiando el canal Poquito a poco verán nuevas cositas Espero que les haya gustado el video Nos vemos en uno próximo Y así será Hasta la próxima Salud ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!